hola y bienvenidos a su canal desde learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza para una mesa de pascua es recomendable personalizar los lugares o sitios de nuestros invitados para realizar el señalizador el porta cubiertos y dulceros necesitas lo siguiente rollos de papel toalla o higiénico cantidad necesaria molde de señalizador de sitio porta cubiertos y dulcero cartulinas y papel decorativo de color entero o con diseño accesorios para decorar como botones lentejuelas billú cintas satinadas organza blondas y papel algodón o peluche o lana bolsas transparentes dulces o detalles para rellenar los dulceros tijeras cúter lápiz colores pegamento frío o caliente plumón punta fina o lapicero y muchas ganas empezamos para realizar el señalizador porta cubiertos y nuestros dulceros no se preocupen porque todos los moldes ya están en nuestras redes sociales así que lo pueden descargar los imprime y manos a la obra en cuanto al material que empleado he utilizado tanto cartulinas como papel decorativo el color entero y con diseño ya es el gusto de cada uno de ustedes que puedan elegir qué es lo que ustedes más les agrada ahora vamos a realizar primero nuestro señalizador de sitio para nuestro señalizador de sitio he elegido una cartulina de color entero en tono turquesa ya tengo calcado el molde ahora lo que voy a hacer es cortarlo cuando ustedes corten sigan la figura que ustedes han delineado y la cartulina o el papel lo deben girar de acuerdo como va la figura para evitar que el material se vaya a adentar y así queda un corte mucho más parejo otro detalle que deben tener en cuenta es que al momento de estar girando no corten no hagan presión o no retiren la tijera solamente ustedes vuelven a abrir avanza y siguen cortando y van a ver que su corte va a quedar muy parejo yo lo que estoy haciendo es seguir la figura de mi conejito de pascua que está de costado abro giro y así tengo la figura de mi señalizador como ven acá está el excedente luego para decorar nuestro señalizador si ustedes desean lo pueden colocar de esta forma y en el interior ustedes escriben el nombre de su invitado yo elegí algodón que todos tenemos algodón en casa para que simule la colita de nuestro conejo y estas piecitas de bijou que va a hacer su ojito ustedes pueden elegir otro tipo de botones o también lo pueden dibujar hago un bollito con el algodón coloco el pegamento hago un poquito de presión y luego ahora el ojito también pegamento y lo ubico y listo ya tenemos nuestro señalizador de sitio de conejo de pascua ustedes colocan acá el nombre o alguna frase alusiva a la celebración eso es espero que les guste y háganlo ahora seguimos lo voy a ubicar aquí portacubiertos también en forma de conejo de pascua yo ya lo tengo marcado he utilizado otra cartulina también en color entero en color violeta o lila tengo acá los detalles blonda cintas y botones lo que voy a hacer es lo siguiente cortar luego que lo haya marcado lo corto igual al momento de cortar siempre consigan todo la figura de nuestra figura aquí está la figura de nuestro portacubierto ahora vamos a cortar el interior nuestro portacubiertos tiene acá dos marcas ya que aquí hay que pasar el cúter en este momento lo vamos a hacer porque aquí es donde van a ingresar los cubiertos para realizar el corte emplean cúter en este caso yo uso una tabla de corte pero en caso no la tuvieran deben cortar en una base de vidrio o una pieza cerámica para evitar que puedan dañar su mesa de trabajo se apoyan en la regla y pasan el cúter así es como queda y es aquí donde se van a introducir los cubiertos luego vamos a decorar nuestro portacubiertos blonda lacito y botones si ustedes desean si ustedes desean al momento de contornear si han empleado un color o un lápiz pueden borrarlo o si no lo pueden usar por el reverso para evitar que se note lo que ustedes han delineado como lo que yo voy a hacer como lo que yo voy a hacer luego ubica la blonda ahí vamos decorando nuestro portacubiertos ya hemos colocado la blonda sobre nuestros cortes luego hice un pequeño lacito en cinta de organza lo ubicamos a un costado luego tengo estos botones con diseño para decorar y listo ya tenemos nuestro portacubiertos de pascua decorado en color lila ustedes como ya les dije pueden elegir los colores de acuerdo a su decoración ahí ya tenemos nuestro portacubiertos lo voy a ubicar aquí y ahora vamos a continuar con otro proyecto también para nuestras mesas que es un dulcero en forma de conejo de pascua utilizando nuestros rollos de papel para realizar este dulcero de pascua he utilizado rollos de papel papel decorativo y cartulinas y algunos detalles como botones en primer lugar para tenemos que forrar nuestro tubo de papel si ustedes desean lo pueden forrar con papel decorativo o de color entero o también lo puede pintar yo he empleado en tonos amarillos con marrón este papel decorativo lo que voy a hacer es forrarlo la medida de este rectángulo está también dentro de nuestros moldes que es la medida exacta para poder forrar nuestros rollos de papel lo forramos de esta forma pegamento y listo ya tenemos forrado nuestro rollo de papel ahora las orejitas las orejitas las he colocado en tono blanco y el interior estoy empleando el papel decorativo que combina con el cuerpo de nuestro conejito pegamos ambas piezas y listo ya tenemos las orejitas de nuestro conejito de pascua ahora lo que vamos a hacer es ubicarlas yo les recomiendo que donde es la unión no los coloquen ahí sino lo que vendría a ser el frente ubiquen ahí las orejitas y péguenlas ya nuestro dulcero va agarrando forma de conejito ahora la base que lo vamos a pegar que lo vamos a pegar en la parte inferior que ya están también las patitas acá hay un excedente de rollo de papel lo voy a recortar porque a veces eso se despega eso lo cortan lo retiran lo retiran vamos a pegar la base y ubicamos nuestras patitas ahí ya tenemos ya nuestro conejito casi listo ahora hacer el rostro su naricita que es un botón color amarillo lo ubico al centro y con la ayuda de un plumón punta fina color negro voy a dibujar en los ojos son dos óvalos y sus cejitas que los hago en forma de onda si ustedes desean también pueden agregarles algunos bigotes en alambre o un hilo y para finalizar elabore este tipo de bolsas rellenas en este caso con almendras porque es lo que le gustan a mis invitados ustedes también pueden utilizar dulces o también algún pequeño presente que les quieran dar también lo colocan en el interior de nuestro dulcero y como detalle final pueden colocar estos rulos en cintas de papel o cinta de agua a un poco de popurrí también y así queda nuestro dulcero de nuestro conejito de pascua lo voy a ubicar aquí acá tengo una combinación de tres colores señalizador portacubiertos y nuestros dulceros en verde amarillo y color violeta pero les doy varias opciones para que ustedes vean de qué manera pueden combinar y decorar también sus casas o algún evento que ustedes desean realizar muchas gracias agradecemos a todos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártelos mándenos comentarios y sugerencias muchísimas gracias gracias